Fue culpa del flaco. Yo no tengo nada que ver, declara Paul Vázquez en su conferencia. Pero yo quiero aclarar, fue culpa de Paul Vázquez y no del flaco. Hola, ¿qué tal? Soy Paul Vázquez y este es mi Podemos Interactuar. Esto es lo que la gente busca de mí en Google. Paul Vázquez, Johnny Depp. Mucha gente nos comparó que Johnny Depp se parecía a mí. ¿Paul Vázquez cuánto mide? A los 28 me dio 1,90m, pero los discos se van gastando y debo estar ya en el 1,88m. Paul Vázquez memes, miles de memes. Mira qué hueá, hermano. Paul Vázquez bombero. Yo decirle nomás que los bomberos no se manchan. Bueno, y ahora vamos a ver masacre, lo que se dice en Twitter de mí. Paul Vázquez el flaco no volaba hace rato. Fue culpa del flaco. Yo no tengo nada que ver, declara Paul Vázquez en su conferencia. Pero yo quiero aclarar, fue culpa de Paul Vázquez y no del flaco. Bueno, otra vez Paul Vázquez. Esa imagen, Johnny Depp tiene la misma cara que uno pone en cualquier juzgado tribunal. De verdad, de verdad, me gustaría parecer mucho más Johnny Depp. Ahora nos vamos a ir directamente a Instagram. Bueno, en este ítero aparecen mis hijas y mi hijo. Tengo seis. Son cinco niñas y un niño. Hasta para eso coincido, cinco y uno. Nunca los voy a abandonar, pase lo que pase. Paul Vázquez es el discípulo del chef. ¿Qué dices? Sí, ah. Quiero decir que en este programa yo aprendí nada. Entré sin saber y salí sin saber. Bueno, en esta foto solo los bomberos entenderán lo que es ser un guardián nocturno. Amo mi bomba e insisto, los bomberos no se manchan. Este fue toda mi historia en Podemos Interactuar. Si se perdieron pH ya lo pueden buscar en chilevisión.cl o también suscribirse a Pluto TV. Que estén muy bien. Abrazos.